Salta, salta con fuerza, muestra el poder que tienen tus piernas, próbalo y podés despegar tus pies del suelo y alto estarás. Salta, salta con fuerza, muestra el poder que tienen tus piernas, próbalo y podés despegar tus pies del suelo y alto estarás. Salta, salta con fuerza, muestra el poder que tienen tus piernas, próbalo y podés despegar tus pies del suelo y alto estarás. Salta como los monos que lo hacen con estilo, jugando en la selva, trepando con amigos, cuando mi energía ya se acaba, está lista la merienda y saltan las tostadas. Salta, salta, salta con fuerza, muestra el poder que tiene en tus piernas, probarón, podés despegar tus pies del suelo y alto estarás. Salta bajo la chumbia como le gusta al sapo que salta en la laguna y se va a nadar un rato, para mí también es divertido usando un par de potas, saltando los chaquitos. Salta, salta, salta con fuerza, muestra el poder que tiene en tus piernas, probarón, podés despegar tus pies del suelo y alto estarás. Salta, salta, salta con fuerza, muestra el poder que tiene en tus piernas, probarón, podés despegar tus pies del suelo y alto estarás. Salta, salta, salta con fuerza, muestra el poder que tiene en tus piernas, salta, salta con fuerza, salta.